Y seguimos seguido mañana y pasándonos al compadre de la conquista Folk Lorca Super Infanto Perú Y aquí nos encontramos Y en Recreo Capistri Corazón Chupurino ¡Ahora! Y a sacar su parejita ¡Ahora! Y arriba los bracitos ¡Santadera! Esa vueltecita, vueltecita, esa vueltecita, vueltecita Los brazos arriba ¡Ahora! ¡Vamos, vamos a bailar y gozar! García Mayman estares ¿Dónde está Bernardino Mayman estares? ¡Ahora! 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 Y ahí está nuestro patrón Jaime Maima Morales Esa guapiadita Jaime Esa vuertecita Jaime Maima Morales Jaime Maima Morales Y vamos Javier Nestares Vamos a poner las hermosas cintas de nuestros chivitos Ahí está nuestro chivo chelero La rica chela Está con C, está con C C, está con C, está con C, está con C C, está con 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 C. 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 está ¡Gracias! 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 ¡Ahí se viene el segundo archivo Para poner ya sus hermosas cintas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se va así, y se va así ¡Ahora, ahora! ¡Qué bonito se baila! ¡Se gozan nuestros santiagueros! Y lo cantan, lo bailan así Aquí en la bonita tierra, linda el chunguro Y gracias a la familia Mayman Estare ¡Ahora! Lo cantamos ¡Díselo! 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 El dúo vernáculo, el dos pernos, el otro. A mí esta me gusta, a mí que me gusta. A mí la tecnología te gusta, a mí la mejor. Amorito, seguimos bailando, y gozando al compás, el arpe y el violín. Amorito, seguimos bailando, y gozando al compás. 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 ¡Gracias! 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 Seguimos bailando y gozando 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 Seguimos bailando Seguimos bailando y gozando 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! Se baila, se goza de la familia Mayma Nestares en esta bonita Erranza Santiajera El compás de la gran orquesta Por Gloria Super Impacto Perú ¡Suscríbete! 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 Y esa guapiadita, esa tiaeras, arriba esa alería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya nos encontramos en el homicidio de nuestros patrones y de familia Mayman Estares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Continuamos ya también degustando un rico, un lento almuerzo con todos los presidentes y los amigos también que nos acompañan a celebrar él esta bonita Rans azate A Wasbra Buenas tardes, buenas tardes con toda la linda familia Buen provecho, provecho Buen provecho, caballero Buen provecho, provecho Ahí están las atelieras Listo azulito almuerzo Buen provecho Buen provecho, buenas tardes Buen provecho Buen provecho con Enrico Azuculeta almuerzo Buen provecho, caballero, provecho Nuestra patrona ya degustando Enrico Azuculeta almuerzo Buen provecho, aprovecho Buen provecho, provecho Buen provecho, buen 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 provecho ¡Gracias! 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 Vamos a poner cinta a los granaditos de la familia Malmenestare. Por ende les solicito, les pido vamos a escoger quinto. Nada más por favor, en cuestión de 10 minutos. Posteriormente, vamos a entregar las flores, como es de costumbre, desde los antallos de nuestros padres, desde, discúlpame la familia Magna, los Islas Valentín, en Moguel Nestares, donde ha sido este hogar, en que nacieron el Santiago, somos santiagueros de sangre, santiagueros desde niños, compréndanos, entiéndanos, esa es la costumbre de la familia, yo sé que la familia Magna cayó ahí, ahí tenemos que cultivar, hermana, por favor, familia Magna, gracias, entiéndanos, familia Salvador, de igual manera, entiéndanos, por favor, esa es la costumbre de la familia, gracias, hermana, por permitirme estas palabras. Muy bien, qué bonito, ya vamos a distribuir la coquita para escoger el tradicional club. A ver, por favor, Toni, el club, previa multa. La multa es solamente de una caja, nada más. Bonito, ahí están los santiagueros, ya recibiendo el tradicional caña y quinto. Perdón, el tradicional quinto, claro. Es nuestra bonita costumbre, nuestra bonita tradición, que vamos cultivando año tras año, en nuestra bonita herranza santiaguera. ¡Ahora, ahora! Qué bonito también, ahí va llegando la linda familia, con su cajita de cerveza. Para nuestros patrones, para Daime, Maima, Morales, para Tarsila, Nestares, Valentín. Ahí están nuestros santiagueros, ya con el tradicional quinto. Para la buena producción de nuestros animales. Esta es nuestra bonita herranza santiaguera. Vamos a seguir bailando y gozando al compás. El violín, el violín, el violín, el arpa y el yungor. Y así se celebra nuestra bonita herranza santiaguera. Aquí en la bonita tierra linda de Chupuro. Ahí está la coca quinto. ¡Vamos! 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 Vamos a bailar 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 Ahí se vienen las hermosas ovejas Vamos a bailar 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, se viene destruyendo las hermosas flores para todos los santiaguiras, para todos los santiagueros para seguir bailando y gozando también de hoy nuestra bonita heranza santiaguera de la familia Maima Nestares Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora, ahora, a bailar. Gracias. 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 Gracias.